... ...muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV... ...la televisión sin censura, como cada año, volvemos a la Sabor Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Sí, sí. Alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la UEI. Y que, como dicen, no, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía. Cuando vivía Franco, la libertad de expresión... Y habrá cuenta que son ellos los que no nos dejan hablar a nosotros. Y hay que ir a por ellos. De defender causas que están silenciadas. Los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, gente que nunca ha tenido un micrófono. Nosotros no nos hemos tomado nunca canapés en la sala VIP antes de entrar en un plato de televisión con Bonevero. Si yo simpatizo con estos pequeños grupos que reivindican algo, luego les puedo vender toda mi mercancía veriada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocínio. Muy buenas a todos los patriotas que nos estáis siguiendo. Bueno, aquí, en este programa especial, entrevista que vamos a mantener con la líder, la lideresa del Partido Popular en Fuenlabrada, también portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid. Y digo esto porque Fuenlabrada, bueno, pues ha sido noticia este verano, este mes de agosto, por su ocupación. Como ya hemos comentado aquí en algunos otros programas, resulta que, bueno, pues el Ayuntamiento Socialista, el Gobierno Municipal actual, bueno, se ha convertido en esta gran población de la Comunidad de Madrid, en un paraíso de ocupas, en un paraíso de delincuentes y esperamos que, bueno, pues que esto no vaya más. Vamos a, de todas maneras, a saludar a Noelia Núñez, que nos acompaña ya. Muy buenas, Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros hoy. Un placer es nuestro. Además, aprovecho la ocasión para felicitarle porque ya eres la candidata oficial a la Alcaldía de Fuenlabrada para las próximas elecciones, que se celebrarán, Dios mediante, en mayo del próximo año. Y, por tanto, bueno, pues eres la candidata oficial del Partido Popular desde hace, nada, cosa de poco más de un mes, ¿verdad? Eso es, la verdad que ha sido un verano en el que hemos estado trabajando intensamente de cara a las próximas elecciones que tenemos en 2023, preparando proyectos, preparando ideas, preparando todo aquello que vamos a hacer y que vamos a llevar a cabo durante estos nueve meses escasos que quedan para que en Fuenlabrada haya un cambio por fin y podamos decir adiós a 40 años de socialismo y abrir una ventana de oportunidades para una ciudad que lo tiene todo, para ser la mejor ciudad de la Comunidad de Madrid, pero que nos lastran precisamente esos 40 años de socialismo y lleva a que tengamos resultados como, por ejemplo, ser una ciudad amiga o una ciudad atractiva para los ocupantes. Que, por cierto, o sea, es decir, hemos hablado en muchas ocasiones de los 40 años que supusieron, por ejemplo, para otras zonas de España, como Andalucía, por ejemplo, con 40 años de socialismo. ¿Cómo se vive que una población, en este caso de la Comunidad de Madrid, donde, bueno, pues las encuestas apuntan muy bien de una posible mayoría absoluta, de Isabel Díaz Ayuso, en el hecho de que, bueno, pues, por el hecho este de que haya 40 años de gobiernos izquierdas? Ellos, durante estos 40 años, han hecho esa red clienteral, esa tela de araña que hacen los socialistas cuando llegan al poder, la han tejido perfectamente. Nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones la cantidad de enchufados que hay viviendo a costa de los contribuyentes follabreños, ¿no? Ya no solo enchufados del Partido Socialista, familiares de miembros del equipo de gobierno que están trabajando simplemente en el ayuntamiento por ser familia de, por ser amigos de o por tener un carnet de un partido político. Nosotros luchamos contra todo eso. Les ha funcionado muy bien estos 40 años para mantenerse ellos en poder, para vivir estupendamente a costa de los folabreños. Por el contrario, tenemos una ciudad que es líder en número de parados de toda la Comunidad de Madrid, solo por detrás de Madrid Capital, por razones obvias de población. Somos la segunda ciudad con menor renta per cápita detrás de Parla. Somos una ciudad con una presión fiscal enorme, de las más altas también de toda la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, en Boadilla se paga la mitad, con mayor renta, la mitad de lo que se paga en folabrada del numerito del coche. Es decir, a nosotros nos cuesta el doble de lo que pagan los vecinos en Boadilla, siendo nosotros la segunda ciudad con menos renta. Y ellos lo que han hecho es crear esa estructura para vivir ellos estupendamente de todos los folabreños, mientras nos condenan a tener esos malos resultados y a ser noticia por hechos como, por ejemplo, la ocupación, por hechos como el paro, por hechos como tener los polígonos industriales totalmente abandonados o, por ejemplo, también con el tema de ser una ciudad con una de las rentas más bajas de todo Madrid. Vamos a ver precisamente, ahora que has hecho el comentario de los problemas de la ocupación ilegal en Fuenlabrada, precisamente un vídeo que se hizo viral este mes de agosto, donde precisamente se ve a un matrimonio mayor, dueños de un piso, un matrimonio que además es la casualidad que padecen algún tipo de enfermedad y cómo, bueno, pues la buena labor del profesional, del periodista que digamos que los entrevista es que van al piso que está ocupado e interceptan a una de las ocupas de este piso y la conversación es la más interesante. No es la verdad y vamos a verlo. Localizamos a la ocupa. ¿Tú vives aquí en un piso? Sí. ¿Y ese piso de quién es? De Blanca, ¿eh, Miquel? Ellos quieren recuperar su casa. Sí. ¿Y vosotros no estáis pagando? Sí. La convencemos para hablar con los legítimos propietarios. ¿Tú crees que hay alguna solución para que ellos recuperen su casa, que son mayores, están enfermos? ¿Qué es la solución? ¿No la quieren? No lo sé. Ya sabía, ya sabía, estoy buscando, pero no alguien que... Me la estás buscando desde hace cuatro o cinco años. Quiero que se vaya porque necesito la casa. ¿Pero yo dónde fui con cuatro niños? ¿O te puedes comprometer a final de mes devolverles la casa a ellos que son muy mayores y lo necesitan? ¿Yo dónde fui? ¿Eh? En la calle, tú puedes llevar un papel de la juiz para que yo salga, eso, yo salgo. Claro, o sea, tú lo que quieres es que el juez lo diga. Y como sabes que eso tarda mucho tiempo, mientras te quedas aquí gratis. Ahora yo vivo en casa... ¿Cómo te pasa? Ellos tienen mucha ayuda. ¿Está cobrando ayudas ahora? Claro. Es mi piso. Y quiero decirse que yo no le debo nada a nadie porque es mío. Vente con la policía el día 30 para acoger nosotras para otras cosas. ¿Tú te vas a ir a final de mes? ¿Dónde? Dile dónde, por favor. No puede hablar. Es que viven muy bien a costa mía. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Pues es incomprensible. Esto está ocurriendo por el sistema. Mira, es que tengo otro ataque, ahora otra vez otro ataque de ansiedad. No puedo más. Es que yo estoy muy desesperada porque digo, ¿qué he hecho yo en este mundo? ¿En qué país vivo? ¿En qué país vivo? Efectivamente, Noelia, la pregunta que se hace esta señora víctima de la ocupación de su piso es ¿en qué país vive? ¿En qué país vivimos? ¿Dónde ocurren estas cosas? Porque además lo que es alucinante es que la propia Ocupa 1 reconoce que el piso es de ellos, reconoce que ella es una Ocupa, admite que recibe asistencia y ayuda social, tiene varios hijos, pero claro, lo que es alucinante es que no se vaya a la Moncloa, ¿verdad? O se vaya a Ferraz a la sede del Partido Socialista o de Podemos a instalarse ahí si no se coja el piso de este matrimonio de personas ya mayores y encima enfermas y les está generando ese problema. ¿En qué país vivimos, Noelia? Nosotros estuvimos en contacto en todo momento con Miguel y Blanca, que es el matrimonio, en este caso, afectado por la ocupación y afortunadamente este caso se resolvió de una manera buena para Miguel y Blanca, ya han recuperado su piso, pero este es uno de tantos. Por desgracia en Fuele Abrada, durante todo este verano hemos tenido un montón de contactos con vecinos que nos han escrito desesperados totalmente porque están en una situación similar a la de Miguel y Blanca, no en este caso concretamente exactamente con una persona así o en la situación en la que estaban Miguel y Blanca con problemas además de salud y que requerían ese piso para tratarse esos problemas de salud, pero sí que al final Fuele Abrada es un municipio de personas trabajadoras, que personas que pelean por salir adelante, personas que tienen una o dos viviendas y se encuentran con la realidad de que, por ejemplo, su segunda vivienda está siendo ocupada, o incluso también de empresarios que tienen unas naves industriales en nuestra ciudad y que de golpe y porrazo se encuentran con que su nave ha sido también ocupada, que esto fue también un caso que tuvimos en Fuele Abrada. Afortunadamente una nave ya ha sido desalojada en la que los ocupados, por ejemplo, se instalaron en una piscina, por lo tanto, bueno, pues la imagen que está dando nuestra ciudad en este caso es totalmente la contraria a la que nosotros queremos. Nosotros queremos que Fuele Abrada sea una ciudad en la que se respete una propiedad privada, una ciudad en la que, bueno, pues no haya tolerancia con la ocupación, sino todo lo contrario, que los ocupados no tengan cabida en nuestra ciudad, que los ocupados no tengan facilidades en nuestra ciudad y que se encuentren con todos los impedimentos. Por eso nosotros hemos, para el mes de septiembre, hemos registrado una moción que se debatirá en el Pleno en el Ayuntamiento de Fuele Abrada para exigir al Ayuntamiento de Fuele Abrada que deje de mirar para otro lado y también a la delegación del Gobierno, que también tiene responsabilidades en este sentido porque nos encontramos con que no se actualizan los datos con respecto a la ocupación de los inmuebles en las ciudades de Madrid y en cualquier otra ciudad, pero concretamente a mí lo que me interesa es Fuele Abrada, no se actualizan los datos, no podemos saber el número total de inmuebles que están ahora mismo ocupados en Fuele Abrada. Creo que es un dato muy importante para Fuele Abrada, un dato muy importante para los vecinos, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan trabajar correctamente, puedan analizar correctamente esta problemática y desde luego queremos que el equipo de gobierno socialista en Fuele Abrada, pero también en el Gobierno de la Nación deje de mirar para otro lado, deje de ser propenso o favorable a los ocupas y se ponga manos a la obra a trabajar para los verdaderos afectados, que son los propietarios, en este caso, de los inmuebles ocupados. Sí, sí, porque en ese sentido, como tú estabas diciendo, has estado trabajando este verano en lo que va a ser tu actuación, en tus propuestas, en tu plan para concurrir a las próximas elecciones municipales. Y yo precisamente te quisiera preguntar, en el área esta de la ocupación, ¿cuáles son las propuestas en las que a ti, digamos, sobre las que te gustaría trabajar para acabar con esta lacra? Sobre todo, tener una policía local, un servicio de policía local en condiciones en Fuele Abrada. Tenemos un ratio de policía por debajo del mínimo que se exige por parte de la normativa. No llegamos al mínimo exigido. También eso nos penaliza con respecto a programas de financiación, como puede ser el ESICAM 179 de la Comunidad de Madrid. Y necesitamos que haya más policía en Fuele Abrada, que el equipo de gobierno convoque más plazas de policía y no simplemente convoque un número irrisorio de plazas para tener algún titular que vender. Queremos que haya más policías en Fuele Abrada que sean bien tratados, porque recientemente conocimos que 40 policías de Fuele Abrada querían abandonar nuestra ciudad e irse a otros destinos, irse a otros ayuntamientos, especialmente a Madrid Capital. Y entendemos que es porque no están en las condiciones óptimas. La flota de vehículos policiales está obsoleta. Es verdad que algunos se han renovado recientemente, pero hay muchísimo trabajo por hacer. La conciliación que tienen los policías en Fuele Abrada es ridícula. Ellos que son los adalides, los socialistas dicen ser los adalides de la conciliación, bueno, pues la policía en Fuele Abrada no puede conciliar. Se les obliga a hacer X número de horas. Además, se les cambia turnos. Queremos que tengan las mejores condiciones óptimas para trabajar en nuestro ayuntamiento, que estén cuidados, que estén con todas las medidas de seguridad, que tengan los equipamientos básicos necesarios. Conocimos recientemente una denuncia del CESIF donde a las mujeres policías no se les estaba dando chaleco antivalas adecuado para las policías en prácticas. Por lo tanto, eso no es tratar bien a la policía. Y eso es lo principal que queremos hacer porque ya no solo afecta a la ocupación, sino a la seguridad en general en toda la ciudad. La verdad tiene unos datos preocupantes con respecto a la seguridad. Es un tema que ya hemos tratado varias veces en el Pleno Municipal. El equipo de gobierno siempre ha mirado para otro lado, siempre ha votado en contra en todo aquello que sea mejorar las condiciones de la policía local, mejorar la flota de vehículos, mejorar sus condiciones laborales o incrementar el número. Y lo que no entendemos es con los datos que tenemos en Fuele Abrada, con los datos de ocupación, con los datos de seguridad, no entendemos que ellos no quieran apoyar a la policía y no quieran protegernos a todos los vecinos. Sí, sí, es increíble. Y, de hecho, bueno, los problemas de, como decías antes, otro de los problemas asociados con el tema de la ocupación es la de la inseguridad ciudadana. En este sentido, bueno, pues, otra de las medidas que habrá que poner cuando llegues, digamos, a la alcaldía, si es que los ciudadanos de Fuele Abrada te dan efectivamente toda su confianza, es acabar con ese problema. ¿Qué medidas propones tú al respecto? Bueno, nosotros hace poco en el pleno de Fuele Abrada debatimos una propuesta a iniciativa nuestra, por ejemplo, que es dentro de la policía local crear una unidad específica de bandas juveniles. Es un fenómeno que está en auge, es un fenómeno que además hemos visto en Alcalá las consecuencias que tiene el mirar para otro lado, el tener un equipo de gobierno que no quiera sentarse y valorar la situación que hay actualmente. La portavoz en Alcalá propuso en el mes de febrero o marzo, creo recordar, que se solicitara a la delegación del gobierno más vigilancia en Alcalá precisamente para evitar esto. Los socialistas dijeron que no, como siempre, es su palabra favorita, el no por respuesta, y hemos tenido que ver esas imágenes. Nosotros no queremos que eso se repita en Fuele Abrada. Hace meses propusimos una unidad específica de bandas juveniles. Ahora hemos también, de cara a las fiestas que tenemos, las fiestas patronales del Santísimo Cristo de la Misericordia en Fuele Abrada, hemos pedido que se haga algo, que se haga un nuevo protocolo en vista de las imágenes de Alcalá, en vista de los fenómenos crecientes que puede haber al respecto, que se haga algo, que se pongan manos a la obra, a trabajar para evitar situaciones de peligro para los vecinos, pero también para la policía y para también aquellos que formen parte del operativo, bomberos sanitarios, protección civil, para que puedan hacer su trabajo con todas las condiciones de seguridad y no tener que ser noticia porque ocurre algún tipo de problema durante las fiestas de Fuele Abrada. De momento no hemos obtenido respuesta. Faltan dos semanas para las fiestas de Fuele Abrada. No tenemos respuesta por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y mucho me temo que vamos a tener la respuesta cero, que no van a hacer absolutamente nada, que no nos van a hacer caso, que van a negar la mayor y que al final lo acabaremos pagando todos nosotros, todos los vecinos. Pues, lo cierto es que precisamente tú, ahí detrás tienes un cuadro que dice que cuando la gente elige, o sea, cuando la gente puede elegir libertad, acaba eligiendo libertad. Y lo cierto es que sin seguridad, por ejemplo, no hay libertad, ¿verdad? Eso es, pero para tener esa seguridad tenemos que tener a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a nivel local como a nivel del Estado, en las mejores condiciones. Ellos son nuestros garantes de la seguridad, nuestros garantes de que podamos salir con total libertad y seguridad a las calles. Y si la policía en Fuele Abrada no está bien cuidada, si la policía en Fuele Abrada quiere irse de nuestro municipio, si la policía en Fuele Abrada no tiene los efectivos ni los medios materiales y humanos necesarios para trabajar correctamente, desde luego que garantizar la seguridad de los vecinos de Fuele Abrada está en alto riesgo. Es un problema bastante importante, y encima lo que tú estabas comentando, en dos semanas son las fiestas patronales, después de lo que hemos vivido el pasado fin de semana en Alcalá de Henares con esa batalla acampal entre bandas juveniles, bandas latinas, etc. Yo quisiera ahondar precisamente en este aspecto, porque aunque tú ya has hecho mención, tú has mandado un escrito a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y también le pides una serie de medidas respecto a la policía local, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos algo más sobre esto? Nosotros propusimos la creación de una unidad específica que estuviera plenamente formada en este fenómeno de bandas juveniles para que conociera cómo funcionan, cómo trabajan, por dónde se mueven en Fuele Abrada, cómo se ponen en contacto sobre todo con los jóvenes, y no solo propusimos medidas con respecto a la policía, sino también porque nos preocupan los más jóvenes. Estas bandas se aprovechan de los más jóvenes de nuestra ciudad para captarles, para involucrarles en la pertenencia a estas bandas, y es un peligro sobre todo para ellos. Por lo tanto, nosotros propusimos también, a través de la Concejalía de Juventud, programas específicos que se trabajaran también con las familias, dándoles esa importancia que tienen también para el menor, que estuvieran pendientes de ese tema, que tuvieran también toda la información al respecto, cómo contactan con los jóvenes, por dónde se suele mover, es decir, algo transversal sobre todo para prevenir, que es fundamental para evitar luego lamentaciones, y también algo fundamental el tener esa policía formada, equipada, y que sepa muy bien cuál es la problemática actual, cuál es la situación actual en Fuenlabrada, y pueda tener todas las herramientas para trabajar correctamente este tema. Noelia, comentabas también al principio que en Fuenlabrada uno de los graves problemas existentes es la alta presión fiscal, eso hace que efectivamente las empresas no quieran instalarse en el municipio, y hace que, bueno, pues que no se instalen las empresas, y por tanto no se genere empleo, y eso hace que efectivamente que después de Madrid Capital, pues sea el segundo municipio de la comunidad con mayor número de parados. En ese sentido, ¿cuál es tu propuesta? Desde luego, para mí, lo más importante sería hacer una revolución fiscal, es decir, bajar todos los impuestos que tengamos competencia municipal, como puede ser el IBI, el numerito del coche, el IAE, el Impuesto a Actividades Económicas, que es el que pagan precisamente las empresas, pero también la tasa de basura, los precios públicos, bajar todos los impuestos y bajarlos todos al mínimo legal. ¿Para qué? Para atraer empresas, para atraer inversión, para que cada vez más empresas se quieran instalar en Fuella Brada. Fuella Brada es, dentro de la zona sur de la Comunidad de Madrid, somos el núcleo, es decir, limitamos con todos los municipios, los grandes municipios del sur, nosotros estamos justo en el centro, tenemos unas conexiones buenísimas, tanto con Madrid Capital, pero también con Toledo, estamos a un paso también del aeropuerto de Barajas, es decir, lo tenemos todo para ser la mejor ciudad, tenemos 37 polígonos industriales, el problema es que están totalmente abandonados por parte del equipo de gobierno, a mí se me cae el alma en los pies cada vez que visito un polígono industrial, porque con el potencial que tenemos, con lo maravillosos que podrían ser los polígonos industriales y el tenerlos así de abandonados, el tenerlos tan descuidados, la verdad que es lamentable. Con esas medidas de rebajas fiscales, lo que queremos es que cada vez más empresas se instalen en Fuella Brada, ser un polo de atracción para que genere empleo, es que los resultados, está todo probado, en la Comunidad de Madrid, ¿por qué somos el motor económico de España? ¿Por qué somos los que generamos empleo? Con una presión fiscal baja, con una política amable para con las empresas, sin una burocracia que castigue, sin una burocracia que admise, sin poner impedimentos, lo que se consigue es que cada vez más empresas vengan a nuestra región, a nuestra comunidad y se queden aquí, generen puestos de trabajo para los madrileños. Ese es el modelo que queremos también copiar e implementar aquí en Fuella Brada. Está pasando también en Andalucía, es decir, esto no es prueba, vamos a probar a ver si funciona. No, es que esto es lo que funciona, los resultados están encima de la mesa y queremos que Fuella Brada sea esa ciudad generadora de empleo en vez de generadora de paro, una ciudad generadora de oportunidades en vez de una ciudad que sea titular por ser la segunda ciudad, por ejemplo, con menor renta per cápita. Oye, por cierto, por ir acabando, Noelia, hablando un poquito ya de la Comunidad de Madrid y de como portavoz adjunta que eres de la Asamblea, ayer la presidenta de la Comunidad y presidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con los portavoces de cada una de las formaciones y bueno, quería preguntarte por lo que ha trascendido de esa reunión con Mónica García donde se habló de reducir la crispación. ¿Quién verdaderamente crispa en la Asamblea? Bueno, la verdad que yo creo que lo que vivimos ayer es una imagen que debería emular el gobierno de España. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reunido ocho veces ya con los portavoces de la oposición, de los distintos grupos políticos en la Asamblea de Madrid. ¿Cuánto hace que no se reúne el presidente Sánchez con alguien? Con alguien que no sea de su entorno, de su equipo, con alguien que no vaya a dorarle la píldora, alguien que le vaya a explicar las cosas, la realidad que están viviendo las familias españolas. Alguien que le diga que, por ejemplo, un bar que antes pagaba 500 euros de luz ahora está pagando 1.500 euros mensuales. Por tanto, igual debería también copiar un poquito a Isabel Díaz Ayuso en este respecto. Y vivimos unas imágenes que deberían ser habituales en políticas. Entonces, yo agradezco enormemente a Isabel Díaz Ayuso en este caso que ayer diera una elección de democracia al gobierno de España y que espero que lo copien. Con respecto a la crispación, bueno, pues yo creo que es evidente quién insulta pleno tras pleno a Isabel Díaz Ayuso. Contra Isabel Díaz Ayuso parece que ha valido todo durante estos meses, durante los peores meses de la pandemia, pero actualmente sigue valiendo. A Isabel Díaz Ayuso le han llamado absolutamente de todo, de todo por parte de la oposición y esa es la política que no queremos. Queremos que los madrileños estén orgullosos de sus representantes públicos, queremos que los madrileños estén orgullosos del trabajo que se hace en la Asamblea de Madrid y no queremos que la Asamblea de Madrid sea la noticia porque la oposición esté continuamente atacando a Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que se rebaje esa crispación, que la política vuelva a ser atractiva porque además vienen meses muy complicados y la política se tiene que ver como una herramienta que soluciona problemas, una herramienta que atiende a las cuestiones que interesan a los ciudadanos y no todo, como todo lo contrario, como un espacio donde la gente simplemente grita, pelea y no debaten de lo verdaderamente interesante, de los problemas que estamos teniendo con la luz, con la inflación, con la crisis económica tan apreciente que estamos viviendo. Yo creo que debemos ir hacia ese camino de entendimiento, de debate y de no tanta crispación, de no tanto insulto, de no tantas faltas de respeto que hemos visto contra la presidenta Ayuso. Por cierto, Noelia, ahora a colación de lo que estás diciendo, imagino que ha seguido las noticias en redes y en medios de comunicación sobre esa fiestuqui con sus colegues que se montó la primera ministra socialista de Finlandia y que trascendió porque, claro, se estaba montando una fiesta en la residencia oficial que pagan todos los finlandeses de su bolsillo. Sin embargo, todas sus camaradas progres de la internacional socialista, de toda la izquierda mundial, salieron en su defensa diciendo que había sido víctima de ataques machistas por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una persona que no fuera hombre y que si hubiera sido un primer ministro nadie le hubiera dicho nada. Entonces sacaron que si Rajoy cuando salieron unas imágenes suyas bailando en una boda, etcétera, pero claro, estaba celebrando, en este caso, Rajoy una boda en el lugar donde la boda se celebró, no en la Moncloa. Es decir, hubiera sido eso, por supuesto, que un escándalo. Y lo digo porque, sin embargo, para la izquierda las críticas a cuando son alguien de los suyos es una crítica, no sé, de acosadores, de machistas, de la extrema derecha. Sin embargo, las críticas a cualquier mujer de la derecha, a cualquier mujer de conservadora, liberal, me da lo mismo, pero que no sea de su corte, que no sea de la izquierda, bueno, todo vale. Entonces uno ya no es machista. Es decir, es merecedora de esas críticas y yo recuerdo como a Isabel Díaz Ayuso, precisamente yo escribía estos días en Oque Diario sobre ello, es decir, se la criticó en su día por estar tomando junto con su madre una cerveza en la terraza sin mascarilla cuando realmente se podía, ¿no? Y lo que tú dices, o por ejemplo, cuando estuvo en Extremadura hace dos veranos y se estaba tomando una cerveza, lo que decía ella, es decir, estoy tomando la cerveza en mis vacaciones, que me pago de mi bolsillo y en mi coche. A diferencia de toda esta gente, bueno, pues que hemos visto, que se han enriquecido o que han aumentado su patrimonio desde que han estado en la política y me refiero a los líderes de la izquierda, ¿verdad? Yo es que los ataques más machistas siempre los he visto por parte de sectores de la izquierda. Cuando yo he tenido comentarios, por así decirlo, o ataques machistas, ¿no? En mi condición de mujer, por ejemplo, han sido por parte de personas que se autodenominaban feministas. El problema es que para ellos las mujeres de derechas no somos mujeres y no merecemos esa protección que dicen tener hacia la mujer, ¿no? Yo los ataques más machistas los he visto de la izquierda a Isabel Líaz Ayuso cuando se acaban a relucir que si su hermano, que si su pareja, que quién le pagaba el apartamento durante la pandemia, que tuvo que enseñar las facturas en un programa de televisión o las imágenes, por ejemplo, de esa turba acosando a Cristina Cifuentes cuando estaba en la calle, acosando a una mujer, ¿no? O cuando, por ejemplo, incluso a Begoña Villacís en la pradera de San Isidro cuando estaba embarazada también, esa turba feminista la hizo un escrache, ¿no? Yo creo que los ataques siempre contra una mujer de derechas siempre suelen ser por parte de sectores de la izquierda y no les importa en absoluto si somos mujeres, si no, si nada. O sea, contra nosotras todo vale porque como somos mujeres de derechas, pues contra nosotras todo vale porque no somos dignas de su protección. Pero vamos, que tampoco la queremos nosotras solitas. Sabemos defendernos, no necesitamos que esos supuestos feministas hablen en nuestro nombre o nos protejan o nos quieran proteger. Nosotras lo que queremos es trabajar, sacar adelante nuestros proyectos, sacar adelante iniciativas positivas para todos los madrileños sin importar si son hombres o si son mujeres y desde luego que esos supuestos defensores de las mujeres, esos supuestos feministas no nos van a callar jamás. Pues queda bien claro. Noelia Núñez, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Fuella Brada y portavoz de adjunta también en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y hasta pronto. Un abrazo bien grande. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Es un placer. Bueno, pues habéis visto las declaraciones de Noelia Núñez siempre hablando bien claro y clarito sobre la realidad de lo que ocurre en Fuella Brada, pero al mismo tiempo también, bueno, pues con su conocimiento de lo que transcurre en la Comunidad de Madrid y por supuesto en la política nacional. Siga ahora aquí la programación en estado de alarma. Nos vemos muy pronto. Que seáis felices a pesar del gobierno. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!